Nadie sabe lo que se siente atrás del horizonte La gente siempre se queda donde dice que hay que estar Y me dijeron muchas veces no te muevas de aquí Suerte que nunca les creí Yo vivo, el aire que respiro es siempre una gran novedad Yo vivo Mírame las manos son nubes, viento y luz Sabes que el cielo está ahí No me dirás así No te das cuenta que No es demasiado grande Si te mueves junto a mí Hay que aprender a huir No voy a caer No voy a caer Conocí a alguien que no creía que se pudiera hacer Dicen que nadie nunca podrá volar hasta allá Es tan fácil lastimarse Todo puede ser Pero sé que lo quiero y lo tendré Yo vivo Busco y encontraré Solo la verdad Sabes que el cielo está ahí No me mires así No te das cuenta que No es demasiado grande Si te mueves junto a mí Hay que aprender a huir Porque a veces no es tan fácil si lo sé Yo me agarro fuerte al hilo de mi sueño Y los ojos resbalan sobre mí Sabes que el cielo está ahí No me mires así No es demasiado grande Si te mueves junto a mí Hay que aprender a huir No voy a caer No voy a caer